Bueno, ok, Criollo S90, molinillo, tenemos la tolva superior, la rueda superior, por donde nosotros desenroscamos, hacia un lado ajustamos, o sea, sentido horario ajustamos, sentido contrarreloj desajustamos. Para nosotros poder ver las muelas lo que tenemos que hacer es desenroscar todo sentido contrarreloj, una vez que desenroscamos todo, sacamos hacia arriba, vamos a tener una rueda con giro, que es donde está la rosca, y luego vamos a sacar para arriba, y con mucho cuidado, el portamuela superior, acá tenemos todo el portamuela superior, con la muela superior, y acá podemos observar la muela inferior, si, si prestamos atención, limpiamos hacia abajo, limpiamos todo el conducto haciéndolo girar, ya que en la parte de frente, va a estar la tobera de salida del café. Recuerden que acá tenemos uno, dos y tres resortes, que son muy importantes, porque son los resortes donde van a apoyar las orejas del soporte de la muela superior. Obviamente tenemos que limpiar toda, toda la parte, todo el contorno, todo este café pegado, a la hora de hacer un mantenimiento tenemos que limpiar todo, y todo esto nos tiene que quedar limpio. Bueno, esa es la muela inferior, con sus paletas, estas paletas, la función que cumplen son, a la hora de que la muela superior y la muela inferior muelen el café, esta paleta lo que hacen, que es al girar, como empuja acá, exactamente como se ve acá, empujan el café hacia afuera. Una vez que tenemos todo limpio, en este caso yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero una vez que tenemos todo limpio, todas las muelas limpias y todas las cavidades de los costados limpias, volvemos a poner el soporte superior, fijándonos que apoye bien cada oreja en su resorte, y que nosotros podamos presionar hacia abajo y tengamos un leve juego de movimiento. Una vez hecho esto, lo que hacemos, es volver a calzar, el regulador de la muela superior. Es importante que a la hora de calzar el soporte de arriba, se enrosca, como sabemos, se enrosca en sentido horario, pero los filetes de la rosca, junto con los filetes de la rosca inferior, son muy finos y suelen trabarse, es muy normal que se tragan. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarlo y girarlo como si lo desenroscáramos, hasta que se siente un clac, como lo escucharon. Cuando se siente ese ruido, que es un clac, ese clac nos indica que la muela, que el soporte superior, afirmó bien en la rosca. Entonces ahí empezamos a girar para el otro lado. En ese momento vamos a sentir casi todo el molinillo girando en condiciones óptimas, y de esa manera vamos a ir apretándolo. Lo tenemos que apretar hasta que el tornillo central esté duro, no lo podamos mover. Entonces ese es el punto cero. Una vez que llegamos a la parte que el tornillo frontal está en el punto cero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrirlo, esto tiene pequeñas líneas, si ustedes lo pueden observar acá, tienen líneas que nos van a indicar, no tenemos una referencia, lástima que no hay una referencia en la parte inferior. Lo que yo aconsejo siempre es hacer una linita con el leaky paper, con el corrector, cuando nos hacemos una linita, que eso no nos va a dañar la pintura del molinillo, y nos va a quedar una linita como de referencia. Entonces nosotros hacemos una linita acá, y después a partir de esa linita vamos a ir moviendo cada rayita, es un punto de molienda, ¿correcto? Entonces en cada rayita yo voy a ir moviendo hacia los costados, hasta que abra aproximadamente del punto cero, aproximadamente 20 rayitas. Y ahí yo voy a agarrar y voy a moler café, y voy a probar si estoy en el punto, si me falta más o me falta menos, para el punto deseado del café que yo quiero. O sea, para la molienda que yo quiero obtener, bueno, la voy a, de punto cero abro hasta 20 rayitas. Una vez que abrí 20 rayitas, ahí pruebo un café y me fijo, si estoy en el punto que yo quiero, o me falta más o me falta menos. Recuerden, que es faltar más, que es faltar menos, recuerden que eso es molienda más gruesa, molienda más fina. Si yo lo muevo contra el reloj, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj, voy a obtener una molienda más gruesa. Si yo lo muevo en sentido favor del reloj, voy a tener una molienda más fina. ¿Sí? Recuerden que molienda más fina es el que le cuesta más al café pasar, molienda más gruesa es más fácil que el agua pase a través del café. Eso es lo que obtenemos con respecto a la regulación. Ahora acá tenemos un display, ¿Sí? Que vendría a ser café 1 y café 2. Este display, o estos botones, yo los voy a poner para el filtro simple y para el filtro doble. Los números que me aparecen en el display en este momento es un contador. Lo que yo hago es apretar los dos botones juntos, mantenerlos apretados hasta que cambie. T1 significa para el filtro 1, o sea, para el filtro simple. Y T2 significa para el filtro doble. El contador del 1 y el contador del 2. Y si seguimos, el molino vuelve a su posición original. Ok. Entonces, apretamos los dos juntos, vamos de nuevo, los dos juntos apretados. Lo soltamos y automáticamente me va a decir que en el botón 1, ¿Sí? Que vendría a ser para el filtro simple, tengo 5 gramos. Esto es relativo, 5 gramos es la cantidad de segundos que va a girar el molino antes de parar. Y en el 2 tengo 7,5. Estos, ustedes lo tienen que ir regulando a la medida de la tasa del portafiltro que ustedes tengan. ¿Sí? Más, menos, eso va a variar según lo que ustedes busquen. Recuerden que esto que nosotros estamos regulando es el tiempo de giro del molino. Entonces, si es el tiempo de giro del molino y la molienda es más gruesa, me va a tirar, en 7,5 me va a tirar más cantidad de café. Si yo muelo mucho más fino, en 7,5 me va a tirar menos cantidad de café. 7,5 es lo que va a tardar en girar el molino. O sea, en 7,5 el molino va a cortar. Si yo lo muelo más grueso o lo muelo más fino, es la cantidad que me va a tirar. Entonces, ustedes van a tener que jugar con el tiempo de molino para una regulación y una molienda y una cantidad de café correcta. Ustedes van a tener que jugar entre el tiempo de molino y la regulación de café. Volviendo, apretamos botón 2, nos tira el contador del botón número 1, el contador 2 nos tira el botón del número 2. Y apretamos nuevamente y salimos de la programación. Si, volvemos a hacerlo, apretamos los dos botones juntos, volvemos a entrar en programación y si nosotros quisiéramos variar el 5, apretamos el botón número 1 y nos va a ir variando el tiempo. Si quisiéramos volver al 5 otra vez de vuelta, tendríamos que pasarnos hasta el tiempo final y el contador volverá a comenzar. Así hasta llevarlo al 5. Recuerden que 5 es una referencia de este molino que nosotros tenemos acá, pero por ahí, en 5, a ustedes les cae otra molienda y otra cantidad. Y ustedes por ahí necesitan más café o menos café y bueno, tienen que venir y regularlo de acá. Un detalle a tener en cuenta con este molino que es súper importante, que mucha gente no lo tiene, es que a la hora de moler este molino, tiene una tobera de salida, como ustedes pueden observar, que es por donde va a salir el café. Si ustedes muelen el café muy fino, o sea, si el café, ustedes lo quieren muy finito, el café tiende a pelotonarse cuando uno lo muele muy fino. Bueno, en ese momento se tapa esta tobera ahí arriba, entonces ustedes van a apretar el botón de acá arriba y van a ver que no cae el café, pero si gira el molino y funciona, gira todo lo que tiene que girar y no cae el café. El error es volver a apretar otra vez de vuelta, entonces lo que nosotros hacemos es un sobrecalentamiento del motor, porque como el café no tiene salida, se muele el café, no tiene salida porque no cae, se sobrecalienta el motor. Y eso quema el motor del molino. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que a la hora de apretar el botón, tiene que caer el café. Si nosotros vemos que no cae el café, bueno, metamos algo por acá, con el molino apagado, siempre con el molino apagado, metamos algo por acá porque seguramente se trabó el café acá. Un consejo y un tip para que tengan en cuenta. Bueno, esto fue todo, les agradezco mucho y les mando saludos. Cualquier cosa me pueden escribir a la página o escribir en el tutorial para otro video que ustedes necesiten que yo quiera, que ustedes quieran que yo haga. Les mando un abrazo grande, chau chau. Gracias. Gracias. Gracias.